Una huelga de sindicatos de pilotos y tripulantes argentinos afectó el viernes más de 300 vuelos y a más de 300.000 pasajeros. El paro, que comenzó al mediodía del viernes y se extenderá por 24 horas, afecta a los vuelos de aerolíneas argentinas que operan en el aeropuerto de Aeroparque, en Buenos Aires, y el internacional de Ezeiza, en la periferia de la capital. Según la compañía, la medida afecta a más de 28.000 viajeros domésticos, 5.500 regionales y unos 3.500 que tenían destinos en el Caribe, Estados Unidos y Europa. Esto interfiere con tu vida, con tu derecho a vacacionar, con tu derecho a transitar, con una serie de cosas que no se imaginan, con tu billetera, porque nadie se hace cargo de nada. Yo soy de Barcelona, llevamos un año esperando para ir a ver el Perito Moreno y nos hemos perdido ya la noche de hotel, más la excursión que teníamos contratada. Entonces, eso yo ya sé que lo voy a perder, pero al menos la noche de hoy, que no les cueste nada, al menos, y el transporte, el taxi o lo que me tengan que proporcionar, espero. El sindicato de pilotos denuncia un 70% de atraso salarial frente a una inflación de más de 200% y criticó la falta de propuestas por parte de la empresa. El paro también afecta a las aerolíneas Flybondi y JetSmart debido a la alteración del servicio de rampa en Aeroparque. El presidente Javier Milei intentó privatizar aerolíneas argentinas como parte de su ley de reformas económicas, pero en las negociaciones con los parlamentarios tuvo que retirar a la compañía de la lista de empresas pasibles de pasar al sector privado para que el proyecto obtuviera la aprobación del Congreso. Gracias. 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 Gracias.